Continuamos con más noticias en el corregimiento de Cuesta Rica del municipio de Río Negro. El ejército inició el programa Fe en Colombia, Mi Vereda Modelo. Eduard Pinilla, usted tiene los detalles. Buenas tardes. Hola compañero, muy buenas tardes. Llegamos hasta aquí, hasta el corregimiento de Cuesta Rica del municipio de Río Negro. Aquí, la Quinta Virgada puso en práctica un programa nacional denominado Fe en Colombia, Mi Vereda Modelo. Cuatro años atrás, el corregimiento de Cuesta Rica del municipio de Río Negro tenía aún problemas de violencia. Su situación de marginalidad permitió que el ejército a través de la Quinta Brigada eligiera esta zona como piloto en Colombia para realizar el programa Fe en Colombia, Mi Vereda Modelo. El ejército es un articulador ante las demás instituciones. Traemos las instituciones a las veredas y esto es para repicar en todo el departamento de Santander. La necesidad más urgente de la comunidad es el mantenimiento de la vía que dificulta la comunicación terrestre con el casco urbano de Río Negro. Nos han escogido, gracias a Dios, por el sufrimiento que ha dejado el pasado esto como de zona roja. El gobierno de Santander, que se hizo presente en la región, se comprometió a realizar las inversiones necesarias para responder a la iniciativa de la Quinta Brigada. Es un piloto que está haciendo y la idea es que se multiplique en varias regiones del país. Una de las innovaciones del programa está en la adecuación de las cocinas tradicionales de leña por un sistema más sano y ecológico. Las cocinas son cerradas, construidas específicamente para tener más poder calórico. Cuesta Rica, con regimiento localizado a dos horas de Bucaramanga, es el epicentro de un modelo de recuperación social en el post-conflicto. Información que tenemos aquí desde este punto donde nos encontramos. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes. Canaltro.com